En un operativo sorpresa realizado la mañana de este viernes, las autoridades detuvieron al pastor Robinson Peguero, líder de la Iglesia Antorcha de la Verdad. Este arresto está relacionado con el caso del pastor Víctor Manuel Kerry, acusado de cometer actos indebidos contra menores durante vigilias y cilicios. Fuentes cercanas al caso informaron que una de las víctimas de Kerry mencionó a Peguero en una audiencia, afirmando que Peguero fue testigo de los abusos cometidos por Kerry. Esta declaración llevó al Ministerio Público a actuar y detener a Peguero por complicidad. Víctor Manuel Kerry, quien también era pastor en la Iglesia Antorcha de la Verdad, enfrenta graves acusaciones de abusar de varios menores. Las autoridades le han impuesto un año de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Se le acusa de utilizar su posición de poder y confianza para perpetrar estos delitos durante eventos religiosos. La detención de Peguero ha causado gran conmoción en la comunidad de Higüey, donde muchos feligreses se sienten traicionados por los líderes religiosos en quienes confiaban. Las investigaciones siguen su curso y se espera que más detalles se revelen en los próximos días. La comunidad local y los seguidores de la Iglesia Antorcha de la Verdad están a la espera de nuevas informaciones sobre el caso.